Solamente te llamo para decirte con todo el debido respeto y con cariño Gracias hermano, gracias Mira la misma mierda Ya, ya me tienes huev*** ya ¿Ya? ¿Por qué no te vas a la c*** tu madre? Este Yo voy huev*** ahorita ¡Amá! ¡Amá! Y ahorita voy para allá, voy para el estudio ¡C***! ¡Amá! ¡Más cáliz, más cáliz!